Porque estoy un poco con la ilusión esta de decir, joder, tío. Creo que es la primera vez que meto pasta... Esto es lo de... Tía, pero claro. ¿Y la... peña? ¿Saltan como... muchos coches? ¿De repente? ¿De repente? ¿De repente? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esto es el canal! ¡No! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El plus me saldría gratis Porque en seis meses Podría pagar El plus anual Exacto ¡Suscríbete! El médico médico de Shady Oaks. Hey, Tamira, he encontrado un buen lugar para enfrentar algunas enfermedades. Sabes que no tienes que hacer esto, ¿verdad? Solo tened las formes listas. Estamos a hacer mucho dinero. Si no es ese 2x2. ¡No! La única buena razón para rodear un bolo es ser una enferma. ¿Qué pasa? 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 No hay una sola persona que ha comprimido mi cabello hoy. Ahora cierro y abro. Continuo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale. 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 ¡Ey! ¡Los coches están intentando entrar! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Los siguen! No, f***. Pensaba que mi último trabajo era mal. ¡Hostia! ¡Hostia! Con la lluvia. ¡Piebre más ruedas así! ¡Y estamos el oro! ¡Tengo donde estar! ¡Tengo trabajo mañana! cosas pensadas para muchas cosas me quiero pasar también todos los fans el fantasy por cierto y ponerme al día con el y 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